Buenos días, ya acabamos de llegar de la bicicleta y primero un saludo a Nuria y compañía y estos chistes los vamos a dedicar a un compañero de trabajo que se llama Josemi, yo le digo José y bueno ahí van los chistes Un saludo a la gente esta guapa del canal de mi hermana Nuria, Nuria y compañía y nada ahí van los chistes Un indio ahí en el oeste que va a una casa de citas Va a una casa de citas y llama a la puerta y le abre la madame y le dice Jau, yo querer mujer Y le dice la madame, pero usted tiene experiencia en esto? Dice no tener, dice pues mira te vas a ir al bosque y te vas al bosque y el primer árbol que veas con un agujero pues ahí practicas Y luego pues te vienes para acá y nada, lo tal que se va el indio al bosque y al mes o así vuelve con una vara de acebuche O sea un palo, llama a la puerta y le abre la madame, Jau, yo querer mujer, dice pero has practicado bien? Dice sí, dice bueno pues súbete con esta chica a la habitación Se sube con la chica a la habitación, la pone en la cama de culo, mirando para Cuenca Y el indio empieza con la vara a darle el culo Y se da media vuelta a la mujer y dice pero hombre que está haciendo usted? Y dice primero ver si a ver a Vispas Uno que llega, que va con su hijo a unos grandes almacenes y están ahí parados y le pregunta al hijo Papá, papá, te puedo hacer una pregunta? Dice sí hijo, dímela Dice es que hace tres meses que se te perdió la tarjeta de Escorte Inglés y no la has denunciado Dice ya hijo, pero es que me he dado cuenta de que el ladrón gasta menos que tu madre Dice mamá, mamá, que papá se va a tirar por la ventana a la calle Dice dile a tu padre que le he puesto dos cuernos, no dos alas Bueno Un tío que va al psiquiátrico A ver a un amigo Y en total que va por el pasillo Y ve a un loco Que viene corriendo con la cara de sin caja Y le dice 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 Váyase usted corriendo que se ha escapado un loco Un loco muy malo Y a todo el que tiene tres huevos se los corta Dice yo para qué voy a salir corriendo si yo tengo dos Dice es que primero los corte y después los cuenta Bueno pues ya está, ¿no? Yo creo que ya está Para la semana que viene más Dale al like, no olvides así Dale al like Es gratis Es gratis Suscribirse Venga Pues hasta otra Adiós Nuri Hasta luego Hasta luego Adiós